¿Por qué tendrían que registrarlo? Eso es lo que yo me pregunto como ciudadana. Magali Medina no dudó en criticar el accionar de la policía al intervenir al reconocido cantante Arcángel y bajarle del carro para revisarlo. Caballero de blanco, no te interpongas. No te interpongas la verificación nada más. Como se recuerda, el reggaetonero tuvo un particular momento con la policía peruana. Tras conocer la noticia, la popular hurraca sacó cara por el cantante y le dejó un mensaje a la policía. No todos nos tienen que revisar. Además, ¿por qué tienes tú que bajar del auto? No necesitas bajar de tu auto. Pero yo no sé para qué bajarlo a este reggaetonero que viene como turista para una presentación que él de verdad de buena gente se bajó y dejó que lo revisaran. Mencionó Magali en un inicio. Vengo del bajo mundo. Eso a mí no me jode. A mí me hacen eso hasta del lugar de donde yo vengo. Eso taco bien. Muchos le dieron la razón a la hurraca y pidieron disculpas al cantante por el incidente. La policía hizo un comunicado, no sé, para explicar supongo esta especie de abuso de poder, porque así lo noto yo. Si tú no tienes una sospecha de que el hombre trae drogas en su carro, a mí me parece un abuso de poder, me parece innecesario. Mencionó Magali. Porque lo han registrado. ¿A qué viene ese registro? A mí me parece un abuso de poder. La conductora calificó como un abuso de poder lo realizado por las autoridades contra Arcángel e hizo hincapié en que está bien que busquen identificar al ciudadano, pero no a todos se les puede hacer una revisión, hecho que no toleró y lo llamó injustificado. Así que un aplauso para la policía del Perú. Está haciendo su trabajo, qué bueno. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray. ¡Suscríbete!